¿Cómo están todos? Saludos a los amigos de GoToFoundation. Mi nombre es Luis Raez, soy el Medical Director de Memorial Cancer Institute aquí en Miami, Florida. Soy un especialista en cáncer de pulmón y es un placer compartir con ustedes lo que es inmunoterapia en cáncer de pulmón. Como ustedes saben, el sistema inmune normalmente nos defiende en contra de las infecciones y de los tumores. No es una sorpresa que probablemente cada día cuando tenemos microbios entrando a nuestro cuerpo o cánceres que están desarrollándose en nuestro cuerpo por mutaciones, tabaco, radiación y otros factores, nuestro sistema inmune va a defender y a contrarrestar estas amenazas. El problema viene que cuando el paciente está con cáncer de pulmón y el cáncer de pulmón está progresando, quiere decir que el sistema inmune ha fallado. De repente el paciente todavía tiene un buen sistema inmune porque si agarra una infección respiratoria, una infección urinaria esos días, incluso estando con cáncer, va a poder rechazar estas infecciones. Pero el problema viene que el cáncer de pulmón que está creciendo en el cuerpo no está debidamente atacado por el sistema inmune o de repente el sistema inmune está atacando el cáncer de pulmón, pero no es efectivo para erradicarlo como debería ser. Entonces, el sistema inmune nosotros tiene, es un balance entre estimular el sistema inmune o frenar el sistema inmune. Entonces, nuestro cuerpo generalmente está en este balance. Cuando necesitamos estimular el sistema inmune porque hay una infección, el cuerpo estimula el sistema inmune, la infección termina, paramos el sistema inmune. Entonces, lo que nosotros pensamos es que el sistema inmune está frenado. Por esa razón, no ataca el cáncer de pulmón y lo que tenemos que hacer es estimular el sistema inmune para que se ponga más fuerte y ataque el cáncer de pulmón. Y eso es lo que hacemos. La inmunoterapia que usamos hoy en día, que son los anticuerpos anti-PD-1 o anti-PD-L-1, que para propuestos prácticos son muy similares. Lo que consiste en inyectar esta infusión, este suero en el paciente y estos anticuerpos liberan al sistema inmune. Permitan que el sistema inmune se ponga más fuerte, prolifere, las células de defensa aumenten y ataquen al cáncer de pulmón. Entonces, el suero que te estamos poniendo, el anticuerpo, que es como una proteína, no ataca directamente al cáncer de pulmón. Es nuestro sistema inmune que ha sido liberado, el freno ha sido bloqueado, de tal que el sistema inmune de nosotros va a ir y atacar al cáncer de pulmón efectivamente. Ahora, tampoco esto es perfecto, o sea, no podemos esperar que ponemos inmunoterapia a un paciente y lo vamos a curar, porque es una tecnología nueva. Entonces, no es perfecta todavía. En general, digamos, la mitad de pacientes responden a la inmunoterapia y la otra mitad no. Y lo que tenemos que hacer es hacerla más eficiente, perfeccionarla. Y eso es lo que hacemos en nuestra investigación clínica en estos días. Por ejemplo, tenemos un marcador para inmunoterapia, ahora que está de moda los marcadores para cáncer de pulmón, que se llama PD-L1. Entonces, nosotros medimos el PD-L1. Si usted tiene eso en el tumor aumentado, probablemente el chance es que sí va a responder a la inmunoterapia. Si lo tiene bajito, no va a responder a la inmunoterapia. Pero el marcador no es exacto. Entonces, eso frustra a mucha gente que tiene el PD-L1 alto y no responde a la inmunoterapia. Pero no importa, estamos buscando más marcadores. Estamos un marcador en el tumor del paciente o en la sangre del paciente que diga, ah, mira, este paciente sí va a responder a la inmunoterapia. Y así la inmunoterapia va a ser un día 100% efectiva y vamos a poder curar a todo el mundo, que todavía no es el caso. Y bueno, en general, la inmunoterapia está aprobada ahora para antes de la cirugía con quimo, después de la cirugía con o después de quimo. Está aprobada después de la quimioterapia y radiación para estadios 3 de cáncer de pulmón. Y como ustedes saben, está aprobada, se llama de 5 años para pacientes con cáncer metastático de pulmón con o sin quimioterapia, ¿no? Entonces, muchas utilidades de la inmunoterapia en cáncer de pulmón. En general, más del 90% de pacientes toleran muy bien la inmunoterapia con un poquito de rash, de diarrea, constipación. A veces hay dolores en las articulaciones o en los músculos, pero en general se toleran bien. De todas maneras, tenemos que monitorizarla. Antes de dar cáncer inmunoterapia, sacamos sangre, chequeamos el hígado, los riñones y todos los parámetros de estos para estar seguros que la inmunoterapia es segura y que no va a hacer daño al paciente. Y en general, como decía, de repente un 3% de pacientes tienen efectos severos como inflamación del colon, inflamación del hígado e inflamación de los pulmones que se tratan pues de prevenir porque los médicos tenemos que ver a los pacientes antes de cada inmunoterapia para estar seguros que están bien. Y también el paciente es bueno educarlo porque ustedes van a poder decir al doctor si tienen síntomas de colitis, de hepatitis o de inflamación de los pulmones. Entonces, nosotros podemos estar alertas de intervenir. En general, usamos esteroides, texametasona, para quitar estas inflamaciones y poder seguir tratando al paciente. Así que la inmunoterapia es un campo muy, muy interesante, muy esperanzador y esperamos que esto siga desarrollándose para poder curar más y más pacientes cada día. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.